Bueno, yo quiero dar la bienvenida a la empresa Duemo, es una empresa que ha adquirido las instalaciones de este camping situado en la urbanización Los Geranios, que está reformándolo poco a poco, con la idea de que el verano que viene esté prácticamente totalmente reformado y al 100% de disponibilidad. Es un camping de estancia de autocaravanas y de caravanas, tiene aproximadamente unas 108 plazas, han remodelado ya de momento todo lo que es la zona de baños, aseos, están remodelando también la zona de aparcamientos, van a llevar a cabo una remodelación también en la zona de la piscina y en la zona de pistas deportivas y de momento han abierto la cafetería y en el futuro para el próximo verano quieren abrir también la zona de restaurante. Creo que Aguilas necesita este tipo de instalaciones, es un lugar donde viene muchísima gente haciendo turismo con su caravana y autocaravana y en los últimos años además se ha incrementado esa posibilidad de viajar y de hacer turismo y una zona de camping donde puedan estar las autocaravanas en condiciones y tengan todos sus servicios era importante y necesaria para Aguilas, así que damos la bienvenida a esta empresa y le deseamos desde luego los mayores éxitos. Estoy muy orgulloso del camping, lo que hemos hecho hasta ahora y estoy muy feliz de estar aquí en Aguilas, que Aguilas me encanta. Es un pueblo muy bonito y pues estamos planeando muchas cosas y tenemos muchos planes para el futuro y también tenemos una empresa muy grande en Alemania que viene en caravana y autocaravana y también el plan es de hacerlo aquí también. Tenemos una capacidad de 108 parcelas más o menos y de momento estamos a una ocupación del 50% y también tenemos algunas obras pendientes por eso no se pueden ocupar algunas plazas.